Estoquísimo ha abierto hoy sus puertas para ofrecer a los aragoneses la mejor oferta comercial al mejor precio a través de sus más de 50 establecimientos en un mismo espacio. Hogar, moda, deporte, ocio o tiempo libre son algunos de los sectores que se dan cita en Estoquísimo, la gran feria del stock organizada por Ecos en el Auditorio de Zaragoza. Esta feria cuenta con una gran variedad de expositores y sirve para dar salida al estocaje que los comercios tienen tras la campaña otoño-invierno y el periodo de rebajas. El consumidor quiere comprar productos a buen precio porque hay crisis y por otra parte los comercios tampoco pueden darle salida a todos estos stocks. Por tanto aquí se ha consolidado la feria, como decías, está perfectamente institucionalizada. Hay muchos clientes que quieren venir a la feria. Esperamos una afluencia de 10.000 visitantes cada día que se dice pronto y todo esto nos hace pensar que ciertamente es una fórmula de éxito. 50 empresarios del comercio para poner a disposición de los ciudadanos yo creo que una oferta variada, diversa, muy asequible en precios y desde el punto de vista de las empresas del comercio pues intentar que con este salón de stock, sacar los stock, hacer caja para empezar la temporada de primavera con más fuerza, con más liquidez. Además los visitantes realizarán sus compras bajo los criterios de cercanía y especialización que definen al comercio de proximidad y con las mejores ofertas y descuentos. Bueno, la tercera vez que venimos a esta feria ya las otras dos veces bastante bien nos ha venido. Nosotros venimos desde Lugo y hombre, si venimos desde ayer porque merece la pena. Pues espero que las ventas sean buenas. Si tenemos buen material y normalmente no suele ir bien, ya hemos venido varios años y repetimos. Este año tiene muy buena pinta, las expectativas son buenas, entonces esperemos que vaya bien. La gente sabe que los descuentos son del 60, del 70%, del 50% como mínimo en casi todos los productos. La verdad es que cada año hemos ido mejorando y esperamos que nos vaya bien como todos los años, más o menos. La verdad es que siempre nos ha ido bien. Todos los interesados podrán acercarse este fin de semana hasta la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza para conocer la mejor propuesta comercial en horario ininterrumpido de 11 a 9. Gracias. Gracias.